Es inevitable seguir hablando de un título tan inmenso como Xenoblade Chronicles X, ese extenso mapeado, podría pagarse caro para los usuarios de Wii U en cuanto a la memoria interna de la consola. Y os voy a explicar por qué. Bueno, ya sabéis que el título no cabe en un solo disco de Wii U. O al parecer han tenido muchos problemas para meterlo. 25 GB no son suficientes para meter todo este juego, ya lo hemos dicho, ¿vale? Pero ojo, porque las especulaciones interpretan las explicaciones del productor del juego como una indicación de que el título podría instalarse para utilizar combinadamente la memoria interna de la consola y el disco. Esto sería novedoso en Wii U, porque en Wii U recordemos que ningún juego nos obliga a instalarse en la consola. Es algo que, bueno, la verdad es que estamos muy acostumbrados a verlo en consolas como PlayStation 3, como incluso Xbox 360. Lo hemos visto, por supuesto, en esta presente generación en PlayStation 4. Lo vemos cada día en Xbox One también. Pero en Wii U no era algo habitual. El productor del juego explicó a través de su cuenta de Twitter que el equipo estuvo a punto de usar dos discos para el juego. Como ya os comentamos, están muy cerca del límite de almacenamiento de los discos de Wii U, hasta tal punto que estuvieron en cierto momento considerando usar más de un disco para el juego. Pero ojo, para disfrutar con la partida es necesario que el enorme y continuo mapa cargue con velocidad, lo que se ha conseguido gracias al duro trabajo de nuestros programadores y con la ayuda de Nintendo. Pero, ¿cuál es esa ayuda? ¿Pensáis que realmente podría incluir datos de instalación para la memoria interna de Wii U? Y de ser así, ¿de cuánta capacidad estaríamos hablando? Porque recordemos que la memoria interna de Wii U de serie, desde luego, no es muy grande. En su versión más potente estamos hablando de 32 GB. En cualquier caso, un mundo tan grande sin cargas se tiene que conseguir de alguna forma.